Por la jornada 14 de la Serie A de Italia, el Cagari de Gianluca Lapadula perdió por la mínima diferencia en su visita a la Lazio. El delantero nacional fue titular por primera vez desde su recuperación de la operación de tobillo, pero solo jugó hasta los 32 minutos y es que su equipo se coca uno menos tras la expulsión a los 27 minutos de Antoine Macombaud. Es así, el técnico del equipo tuvo que sacrificarlo para replantear el partido, por lo que no pudo hacer remunción en la cancha. Apenas tocó en 7 ocasiones, aunque le alcanzó para habilitar a su compañero en la área contraria y remató una vez al arco rival, esperando que mejoren las cosas con el bambino porque hasta ahora no ha podido trascender en su rezo a la primera división. El partido lo perderán con el tanto de Pedro apenas a los 8 minutos de juego. Con este resultado, el equipo de Cerdeña cae nuevamente a la zona de descenso con 10 unidades y la próxima fecha recibirán al Sassuolo el 11 de diciembre. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.